último intento de querer grabar este vídeo empiezo yo triste me voy sin tu cariño 1, 2, 3, 4, 5 a llorar a otra parte 1, 2, 3, 4, 5 perrear 1, 2, 3 vamos a la disco perrear que le existe casi con no se llego el fin de semana quiero bailar llego el fin de semana quiero pero si existía la canción mi mami siguió cantando lo que ya no me sabía hoy para mí es un día especial puede ser mi gran noche ya 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 ya